Nosotros dentro del Consejo Liderante tenemos una comisión de tránsito y transporte que viene estudiando hace un tiempo de qué manera nosotros agilizamos y damos mayor seguridad al tránsito. Entendemos que así como este tipo de empresas y otras que quieren también establecer ciertas prestaciones dentro de la ciudad de Posadas, lo real es que nosotros venimos trabajando con el sector de taxis y remises hace un tiempo evaluando de qué manera nosotros no solamente mejoramos la prestación y damos más garantía de seguridad para los vecinos de la ciudad. Y lo que nosotros entendemos es que así como esta empresa puede ofrecer un servicio, también ellos pueden ofrecer. Vimos la semana pasada que hay dos o tres empresas locales que también pueden ofrecer. Entendamos que Uber es la utilización de dispositivos tecnológicos para empezar a ver cuánto puede costar el viaje, tener una tarifa previa y eso se puede hacer también con un desarrollo local, o sea no necesariamente tendría que venir otra empresa, pero bueno, dentro de la Comisión de Tránsito y Transporte, nosotros con la comunicación que tenemos con el Presidente, no hay ningún tipo de presentación oficial, no hay ningún tipo de debate. Lo que sí nosotros venimos trabajando hace un tiempo es ver de qué manera mejoramos el soricio. Hay que entender que estamos transitando momentos de economía que ameritan una revisión constante. Nosotros a principios de año los hemos hecho a través de una audiencia pública que es una institución que lo pusimos en práctica para ver un proceso de revisión, el costo del combustible, el costo de los repuestos y de qué manera esto también se traslada a la tarifa sin que esto impacte o dañe directamente al bolsillo de todos los usuarios que son vecinos de la ciudad. Así que, bueno... ¿Ustedes preferirían un sistema local? No, no, no. Acá no hay una cuestión de preferencia o no. Pero, bueno, ayornarse a la tecnología significa dar mejor servicio a los vecinos de la ciudad. Así como viene una empresa de afuera, puede haber un desarrollo local, no necesariamente nosotros tendríamos que traer un paquete. Lo hicimos en el Consejo Liberante de la Ciudad de Posadas, armamos un sistema de un recorrido legislativo digitalizado al 100% y así como el Ministerio de Modernización de la Nación hoy envía paquetes informáticos al Consejo Liberante, nosotros pudimos hacerlo con desarrollo humano propio y que hoy nosotros nos permite tener el 100% del recorrido legislativo digitalizado, optimizando recursos, tiempo, bajando los niveles de gasto de contaminación, emisión de papel y esas cuestiones que, bueno, lo venimos trabajando. Así que el desarrollo... ¿Se podía analizar? Sí, sí, a ver, se puede, lo que nosotros tenemos que entender es que el servicio lo tenemos que dar de manera segura, de manera constante y siempre apuntando a la mejor calidad para los vecinos de la ciudad, que son los usuarios. Nos han robado en varias oportunidades, una que tiene la chance de viajar, recorrer otras ciudades, ha consumido el servicio Uber, me parece bueno, es bueno, es parte de lo nuevo, de la novedad, como cuando salió el primer celular o cuando salió, no sé, la primera pantalla LED. Todo es nuevo, hay que darle espacio a futuro seguramente a estas novedades, como las distintas aplicaciones que vienen a los teléfonos, como bueno, lo que es el crecimiento de la tecnología. Y es un buen servicio, no sé si está posada preparado, habría que evaluarlo desde la Comisión de Tránsito. Y bueno, a nadie se le tiene que cerrar las puertas, más si es para crecer, ¿no? Y bueno, a nadie se le tiene que cerrar las puertas, más si es para crecer, ¿no?